No es la puta maldita Dale justo a miantero Jao Jao Como dice, como dice Yeh, me han dicho por ahí chicco que eres el bueno Yo soy mejor, sabes que quedo primero El famo viene en vaqueros Que pasa, que viene de Justin Verde Pero verlos en el hormiguero Estoy invicto, me lleva la chaqueta Pones cara de chulo pues te lleva un par de pepas ¿Quieres joder conmigo? ¿En serio llevas barba? Como yo, que eres mi doble Pero lo siento de escargo Pues te lleva un par de pepas, yo Justin Bieber, la niña que me quiere besar Agáchate al César, yo te romperé, chico, sabes, ya ya pesas Porque sabes, espero que pese, yo no soy el sapo, chico, que te aproveche Agáchate y me comes la leche, ¿por qué no te lo cese? ¿Quieres subir mi escalafón? Yo tengo... Ah, mierda Cállate, loco, yo gano en orgullo, palea de palabras o pelea ya de puño ¿Quieres competir conmigo? En serio, si no puedes ¿Quieres competir conmigo, chico? Y eres un endeble Llevas gorra, pa' tapar todo el cartón, te dejo sin opción Yo te pego mis raciones, yo estoy haciendo rap de veras ¿Quieres competir, hijo de puta? Pero eres un cualquiera, en verdad Yo no soy un cualquiera, yo soy un golpe certero Tú simplemente te vas al matadero, eres la vaca y se destaca Cuando ya te ataca, te machaca y te da grapas en tu puta boca Soy idiota, me espero, me cambia la base Yo he cambiado el celular, tío, Santia, tío Oh, oh, Santia, tío Joder Me dicen tiempo porque lo entro con el hardcore Hijo de puta, tú serás mi madre, haciéndome el parto Me la suda, sabes, tu estilo me recuerda al tiempo Porque necesitas más horas en la calle y menos cuarto Soy tu peli de terror, no soy tu madre Soy tu padre del hip hop Hijo de puta, ¿quieres perla? ¿Quieres competir, hijo de puta? Ya te comes una mierda Contra mí, tú no puedes, bacala Te llevo y te saco de la sala, pico y pala Cabo tu tumba y me lo bailo ¿Tú quieres competir conmigo? Corro como un galgo No, tu internet no está en mis gigas Si quieres me folla tu madre y ella tus amigas Ven conmigo, chico, porque estoy en otra liga Porque soy un tiburón rajándote toda la barriga Entre los pies, porque siempre los talones Yo le pongo dos cojones, tú te quedas sin opciones ¿Quieres de mi polla? Yo te la doy en raciones Que me estás contando En tu coño hago excavaciones Hijo de puta, ¿sabes? He saltado el charco No valgo Pero si subo tu rango Eres tuburón y un punzón Desde mi puto barco ¿Quieres respuestas? Lo siento, hijo de puta Pero el bar es ya de tres la encesta ¿Quieres competir conmigo, chico? Me comes la polla Eres un fucking gilipollas ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Tres, dos, uno!